¿Cómo ha nacido la idea de crear esta posada? Y nació porque encontramos un lugar maravilloso, distinto, endémico, natural, con un clima fantástico, un lugar de vida excepcional sin duda, un cambio, un cambio profundo en nuestra vida de nuestra pareja y después de 25 años de vivir en Villa Langostura, que es lo opuesto, cordillera, lluvia, nieve, herbozo, tal vez el lugar más lindo del país, seguramente, pero necesitamos un poquito de aire salino, un poquito de mar, un poquito de otra característica de vida. Y el mar, este mar, es muy particular. Tal vez es el mar más hermoso que uno puede encontrar en el país. A pesar de haber tenido la posibilidad de hacer una inversión, de hacer esta inversión en las grutas, decidimos hacerla acá. Claro, era una jugada hace 6 años, ¿no? Era una jugada tal vez audaz. Todavía en la municipalidad me preguntaban si estaba seguro con lo que estaba haciendo, si estaba convencido. Sí, por supuesto. Y bueno, creo que no nos hemos equivocado, evidentemente, a muy corto plazo esto... Ya, yo diría que ya, no, pero a muy corto plazo esto va a ser un destino turístico excepcional, sin lugar a dudas. Estamos en un puerto de aguas profundas, un puerto internacional. Y eso hace que visiten muchos marineros, por decirlo así, o mucha gente que embarca, que son del extranjero, y visiten y recorren la zona. Y seguramente van a transmitir lo que es el lugar. Pero todos sabemos que ya el ministro Rovira Bucci está haciendo un fuerte trabajo en Brasil, a pesar de que Brasil es Brasil, lo que es la playa. Pero bueno, estamos empezando a aparecer un poquito más en escena. De todas maneras, internacionalmente hablando, ¿no? De todas maneras, uno no piensa en el turismo internacional del Vamos, piensa más bien en el turismo nuestro, del país, y fundamentalmente en el área mediterránea, ¿no? Nosotros vamos a apuntar fuerte al mercado de Córdoba, al mercado Pampiano, al mercado de San Luis, de Cuyo, probablemente un poquito para la zona de Buenos Aires, pero muy fuertemente el valle. El valle va a ser, creo, el eje, digamos, de tener asegurado el huésped todos los fines de semana, por decirte así.